Vanessa Claudio es una de las presentadoras de la televisión más famosas y queridas de los últimos años, pues desde que la puertorriqueña llegó a México gracias a su carisma, belleza y talento se ganó el corazón de millones que la siguen en cada paso que da. ¿Qué significa en México? 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 ¡Gracias!